Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más y más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Resbuena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá Nos tenemos en número Solo truendo Arizontes Seremos miles Crecemos de número Solo entre nubes horizontes Seremos miles Y más y más A través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la oscuridad Y más y más A través de la oscuridad Abrázame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más A través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más A través de la oscuridad Y más y más A través de la oscuridad No quiero perder lo que queda No quiero perder lo que queda No quiero perder lo que queda oder lo que queda No quiero perder lo que queda Gracias por ver el video.